muy buenos días amigos suscriptores de youtube en el vídeo de hoy me gustaría hablarles de dos noticias y darle mi opinión de una comenzando con el vídeo que publica hoy mismo publicó samsung anunciando o promocionando su próximo evento vamos a ponerle el vídeo en caso de que usted no lo haya visto ahí les va sí 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 y me gusta muchísimo la selección musical que le pusieron en verdad se escucha muy bien es básicamente un teaser con un teaser trailer de lo que será el evento que ya todo el mundo sabe hemos hablado mucho de esto el febrero 20 del 2019 un pack en san francisco es donde veremos el galaxy s 10 galaxy s 10 plus y tal vez por ahí salga un galaxy s 10 e que hice un vídeo tienen que verlo aquí es muy importante que vean ese vídeo de todos los vídeos que yo hice que yo he hecho ese es el más importante sobre el galaxy 10 e el más económico y ya ustedes saben lo que yo pienso este vídeo está muy interesante ha comenzado un pequeño debate un pequeño mucha gente es piensa un pequeño vamos a ver el galaxy f el galaxy plegable que se ha estado esperando y esta persona que está aquí yo mismo como dije en el vídeo del royal del del teléfono plegable el primer teléfono plegable que vimos en sí es yo siento que las pantallas plegables si puede ser el futuro ok porque algo debe de venir para innovar algo de vener debe de venir distinto ya tenemos lo todo pantalla se ha estado trabajando ahí en cómo será la pantalla pero yo sí siento que los teléfonos plegables son el futuro sin embargo yo siento que este y puedo equivocarme ok graben el vídeo yo puedo equivocarme pero yo siento que no veremos o tal vez si lo veamos pero no va a salir a la venta el galaxy f el teléfono plegable puede ser que lo muestren aunque también tengo mis dudas porque ya es un dispositivo que sí se mostró en el móvil en el no mobile world congress en el samsung developer conference que fue precisamente en san francisco entonces yo siento como que todavía el dispositivo por varias razones no le falta mucho todavía esa tecnología todavía le falta el evento de samsung es el distinto este evento del galaxy on pack es distinto al developper conference en el developper conference no sale un dispositivo a la venta es donde presentan lo nuevo que traerá el sistema operativo y donde tal vez lancen un producto o lo muestren para que la gente lo vean y eso exactamente fue eso que hicieron en el pasado developer conference 2018 ya estamos en el 2019 yo siento que aquí no es que lo van a presentar esa es una razón otra razón es porque ya van a presentar tres dispositivos galaxy s e galaxy s 10 y galaxy s 10 plus y yo siento que mostrar un cuarto dispositivo le quitaría la atención y un dispositivo como este algo plegable le quitaría la atención al galaxy s 10 galaxy s 10 plus y también de que tenemos cero filtraciones del dispositivo ustedes han visto todas las filtraciones que tenemos del galaxy s 10 yo tengo personas que trabajan ya y ya tienen el galaxy s 10 gente que vende que va a vender el dispositivo ya le están dando el entrenamiento con el galaxy s 10 y he visto cómo se van confirmando todos los detalles que ya yo les he comentado aquí hemos visto filtraciones del galaxy desde entonces cómo es posible que no hemos visto nada del plegable a pro marciano yo lanzaron este vídeo el vídeo dice en coreano de future on folks que quiere decir ahí lo traducen también en inglés que quiere decir el futuro se despliega se ven las letras como como se van doblando no sé yo creo que esto es un y lo voy a decir con todo el respeto y todo pero en mi opinión yo siento que esto es un truquito de marketing que no es la primera empresa que lo hace para darle más atención a esa fecha al 20 de febrero como lo hizo google también con el pixel 3 ya se sabía todo y de último momento lanzó un vídeo con muchos youtubers diciendo los comentarios y la 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 y pum lo que lanzaron fue lo mismo que habían dicho todos los otros youtubers entonces por estas razones yo siento que el galaxy foldable no va a ser presentado en este evento puede ser que lo muestren cuando yo digo presentado es que diga mira aquí está el galaxy s 10 tú lo puede con el galaxy s foldable tú lo puedes comprar va a salir a la venta x día no siento que tienen que hacer un evento aparte sobre ese dispositivo así que yo no lo estoy esperando para esta fecha tengo aquí a chico tech que piensa lo siguiente porque todo el marketing que ellos están haciendo todos los anuncios en base a eso dándonos pistas de el teléfono plegable entonces no que quizás lo presenten para ponerlo a la venta junto con el s 10 o el s 10 plus sino lo presentan y dice bueno esto va a estar a la venta en agosto en diciembre tú me entiendes o sea lo van a presentar pero va a estar disponible como muchos meses después o sea él dice que va a ser un airpods un airpower lo mismo que hizo apple con el airpower que lo mostró no lo presentó lo mostró y dijo que va a estar a la venta pero no ha salido o sea para mí yo digo que no saldrá no van a decir ya lo tenemos red y no y tampoco van a mostrar algo para agosto porque es demasiado tiempo demasiado tiempo que yo pueden usar para desarrollar algo más y lanzarlo en agosto no lo veo inteligente tampoco que lo haga vamos a ver qué dice tomar pero no lo van a presentar porque no tiene sentido que lancen un producto que le vaya a hacer la competencia entre comillas al s 10 plus o que le vaya a quitar el show al s 10 plus así que yo pienso de que lo van a anunciar lo van a decir pero no lo van a lanzar yo estoy más de acuerdo con mar de tecno boca que dice que tal vez lo mencionen no sin dar muchos detalles tal vez lo mencionen pero de lanzarlo así de decirte no mira ya va a estar listo yo creo que no a los otros vídeos que se refiere chico de que es este vídeo que está viendo en pantalla también publicado por samsung mostraban un teléfono plegable pero en un vídeo de la tecnología 5g entonces ahí si mostraron un teléfono plegable si mostraron un teléfono muy futurista y muy distinto a lo que vimos en san francisco en el developer conference pero yo tampoco siento que esto es un pequeño truco mental me entiende no no como que están diciendo si vamos a tener un teléfono plegable este 20 sino que te van diciendo cositas para que tú te emociones yo por mí por mi parte y hoy estoy ya súper emocionado a mí me gustaría que sí que lo muestren pero al mismo tiempo no voy a poner mis expectativas muy altas porque yo siento que no lo van a presentar así puede ser que lancen un avance que muestren perdón pueden ser que muestren un avance de que mira hoy ahora se dobla un poquito más ahora es más bonito puede ser que si la otra noticia que le quería decir es de que el galaxy s10 y va a ser un vídeo completamente diferente de esto pero lo voy a poner aquí ya va a traer productos gratis que te van a dar freebies junto con el dispositivo cuando lo compras si lo compras en preorden por lo menos aquí en los eeuu una página rusa ya filtro esa información de que te iban a regalar junto con el teléfono te iban a dar creo que un cover y por seguridad por seguridad los nuevos headphones que también vendrán también o lo van a lanzar ahí mismo pero si tú haces la preorden del no del del galaxy s10 van a venir con esos headphones un especial verdaderamente bueno impresionante imagínate si estos headphones cuestan 200 dólares ya son 200 dólares menos del precio original que vas a estar pagando y eso va a hacer que el precio del dispositivo se vea reducido pero si hay que verlo que tanto tiempo tú va a tener para poder hacer esa pre orden bueno mi gente eso ha sido todo por este vídeo digamos que ustedes piensan si ustedes creen voy a poner una pregunta aquí arriba ustedes creen que sí que veremos un teléfono plegable que presentarán un teléfono plegable lo mostrarán un poco sale voy a poner distintas opciones hay ustedes voten yo siento que no yo siento que este evento va a ser solemnemente del galaxy s 10 o puede ser que al final digan one more thing y veamos un pequeño vídeo del plegable y nos emocionemos no sé estoy diciendo hay predicciones a ver si sucede en la noticia que si me gustó fuera de los headphones que van a venir con el galaxy s 10 eso es todo por este vídeo si les gustó una manito arriba marcelotech cierra sección